No, pues claro que preocupa, porque además esa auditoría podría haber servido para garantizar transparencia en el resultado electoral, pero también si se hubiera hecho con tiempo, para haber revisado errores o irregularidades que podrían haber existido, como se ha denunciado, justamente en las elecciones legislativas. Entonces, hubiera servido, definitivamente ya no estaba, claro que inquieta. Y nosotros por eso seguimos avanzando con la convocatoria de testigos electorales, los cuales ya empezamos a registrar, donde tiene que acelerarse el registro de testigos para cuidar cada voto. Y yo lo que sí convoco a toda Colombia es que salgamos a votar de manera masiva y que el triunfo sea tan contundente que ninguna persona puede hacer trampa. O sea que lo que tenemos es que cuidar los votos que nos vamos a sacar.